Tras el sismo de 4.8 registrado en Baja California el pasado 12 de febrero, el coordinador de protección civil estatal, Salvador Cervantes Hernández, informó que se han registrado 259 réplicas, la mayoría de baja magnitud. Tras una inspección exhaustiva, no se detectaron daños estructurales en las instancias públicas de gobierno, solo daños menores en fachadas. Estructuras importantes como puentes y hospitales se reportaron sin daños. Más de 200 sismos posteriores afectaron la capital estatal, resultando en daños menores en 50 escuelas. Algunas fueron atendidas por el Instituto de Infraestructura Física Educativa, mientras que otras, con problemas de mantenimiento, recibieron atención de la Secretaría de Educación. Los criterios para la intervención de protección civil en escuelas se basan en evaluaciones preliminares realizadas por directores y maestros, quienes llaman a las autoridades solo en casos críticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!